¡Mamá! 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 ¡Porque llegue a Dios! ¡Oye! ¡La gente prende la fiesta! ¡Los tres finales! 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 ¡Mamá! 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 ¡Mam ¡Los tres finales! 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 Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste maravillando solo y triste mujer Te pasa eso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasarela Mentirosa, no me importa que de amor te muera Estoy desmarando reggaeton, y no te importa para nada Lo que sienta el corazón, solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos un maléfica intención Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil No es tan cerca, no es fácil, es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Mentirosa, traicionera, en mi vida fuiste pasarela Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Mentirosa, traicionera, en mi vida fuiste pasarela Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no te voy a creer Que bien se ve No traigo con su figura Esa trajecito corto me queda bien Un mirado con su mente con los que cerca Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando bailas a los dos ya la quieren ver Y no perder más tiempo me hace la cara Yo solo la miré Te acusó de peguenla y grite y bailemos La noche está rompiendo un lento Que no se vea en el hace tiempo Yo solo la miré Te acusó de peguenla y grite y bailemos La noche está rompiendo un lento Que no se vea en el hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pisa Que el sol a las mujeres se deshace como en queso Mi amor, suerte, muéverse, muéverse, muéverse Mi mía, la fina, la calla de vida Saben algo sano Calipativa y libertad en la soltera El que no también se quedó Máhuete, Tales Máhuete Yo solo le miré Me gustó un regalo lento Duyendo conmigo La noche está para un regalo lento Las cifras que no se bailan haceак A mí no va Me imaginé que chulo Me canta el regalти por cool Y te vio a hacer ahora Es imposible detrás de las horas Cada minuto con ti, eso soy yo Quiero ser su copiente ¿Por qué no te atreves y les amas ahora? Quiero que se vente por la actividad Que se nos cubrió a soltar Yo solo la miré, me gustó un regalo lento Y no se baila en este tiempo Yo solo la miré, me gustó un regalo lento Y no se baila en este tiempo Yo solo la miré, me gustó un regalo lento Y no se baila en este tiempo Báblalo, báblalo Que se nos cubrió un regalo lento Y no se baila en este tiempo Báblalo, báblalo Que se nos cubrió un regalo lento Y no se baila en este tiempo ¿Qué quieres tú? R.R.R.R.R.R. R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación La violina para el tráfico Sale para la calle y causa pánico Me queda aquí todo lo que se pone No hay quien la domé Muchas le envidian pero la envidia se escome Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro Ella pasaré la nunca piel del equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbré La arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia La otra nena Ella tranquila es serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Sigue como si no hay nada Chey, chey, chey Extrañale como se hace, dale Chey, chey, chey Rambo el piso con clase, dale Que se mueren de mi vida Mi reina porque tú Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Yo que tenía un montón El reto y el corazón Pero la única que me lleva hasta la luna A veces el problema Soy conmigo lo que sea Pero en la cama Resolvemos la pelea Con pronostiquetes Solo ida sin regreso Y en el transcurso Del viaje de conversión Que no me pasa el verso Te chaga el talón Por eso es que eres una en un millón Olvídate lo malo Y si tú te aburres Por otro lado Mi amor Mami disfruta la vida Te chaga el talón Por eso es que eres una en un millón Olvídate lo malo Y si tú te aburres Por otro lado Mi amor Mami disfruta la vida Que entre un millón Que entre un millón Y yo le voy a eliminar La cual es la número uno Y yo recuno La cualidad es que no hay en ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si tú dieras Eres tú no Esa no me es un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel de becer Todo un sueño Y si no hay que hombre La voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti Hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva Los grandes Hablan sin impido Eres un en un millón Juan Alcaraz DJ Cosmo White Cooks Money Music Baby Como espejismo Estoy en tus madrugadas Sé que tú sientes lo mismo Sigues tan enamorada Sabes que es que no es correcto Tener esas sentimientos En mi cama se ha olvidado Y llevarte al lado del corazón Con él Te va a volver Cada vez que yo cante mi ser Te va a volver Quiero empezar con mi nada Besándote la piel Si bien te alcanzas a ser Te va a volver Es un en un millón Pero no me hiciste caso Ahora yo no te amo Con los nuestros un abrazo Si me llamas pa' sexo Quizás no te rechazo Pero nadie aprende Si es por el calazo Me constro nada de duda Que nadie te lo impide Mi corazón se marca La noche se decide Con el consejo Que me volviera a mire Con lo que hace Ni más Lo que puedo mire Tú dime mi que suspiraste Cuando yo me fui la pilota Tú me querías y a mí me juraste Solo suerte y solo me lloraste Dime mi que suspiraste Cuando yo me fui la pilota Tú me querías y a mí me juraste Solo suerte y solo me lloraste Yo amo Te va a volver Toda vez que yo se quince Y nada más que Que me lloraste a tu miedo Besándote en la piel Siguiendo tantas veces Te va a volver Es un en un millón Lo que voy a hacer Buenas de piedras hay Que no me levantemos El huele y te cae Un poco de amor Y no me queda no hay Ya no te haga daño Es mejor decir bye Tenemos hecho Al fin tu meta A ver carita Y como completo Me gusta tu figura De flor de coqueta Que no me te amo Y de mar y cerveza Te va a volver Te va a volver Toda vez que yo se quince Y nada más que Que me lloraste a tu miedo Besándote en la piel Siguiendo tantas veces Te va a volver Es el nombre que va a volver disputado en la piel Leóniono a la piel J абсолютно Lo que pasó Mir agua Toda vez más Hay ganas Tampes Tampes Música Como un loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo, me domina el deseo de estar contigo Me imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control, quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Vas a un lugar donde estemos los dos Jorando este mundo por un segundo, solo tú y yo Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento No soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Y ya lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Y ya lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Y ya lo decidí Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Lleva nuestro tiempo, disfrutemos el momento Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Chica, 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 chica Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con to' cala ella se desagradar Ando en la calle buscando el dinero pa' casar Que tanto domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo te llevo Dame de eso un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con to' cala ella se desagradar Ando en la calle buscando el dinero pa' casar Que tanto domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Chica, chico, baila conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!